El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y CorpoICA lo invitan a conocer el manejo de la interacción entre el nematodo y la bacteria Burcolderia en el departamento de Boyacá. Se ha comprobado que existe un efecto individual y combinado en el nematodo y la bacteria Burcolderia. Se pasea sobre los tallos de cebolla de rama, favorecido por el uso inadecuado y excesivo de materia orgánica y riego sobre la zona del cultivo y la utilización de la semilla infectada. El nematodo de Tilencris dipsasi, la sintomatología que ocasiona es una pérdida radicular, una pudrición acosa en bulbos y en pseudotallos y en hojas y aparte de ella es como un desecamiento de la parte aérea hacia la parte basal. En primera instancia se nota un amarillamiento leve, pero cuando está en asocio con la bacteria Burcolderia sepacia y el hongo de Scleroctus encebiporum produce un desecamiento total de la planta en pocos días. Es un amarillamiento, se puede confundir con otro que le llaman puntera, pero en el caso de Tilencris en asocio con el nematodo y la bacteria produce un desecamiento total de la planta y una pudrición. Las recomendaciones para el manejo de este problema son las siguientes, primero realizar un proceso de selección de la semilla desde los lotes del cultivo teniendo en cuenta que los tallos estén vigorosos y sanos. Toca partir de lotes que no tengan la presencia de las enfermedades en primera instancia, ese material hay que desinfectarlo, se pueden usar productos biológicos que han dado buen resultado en investigaciones que se han desarrollado en Corpoica, como Facilomises y otros productos de control químico, de nematicidas. Por lo general se recomienda hacer inmersiones durante 20 minutos a la semilla que se va a tratar. Segundo, hacer tratamientos a la semilla de cebolla como mínimo 8 días antes de sembrar. Cuando se vaya a implantar en lotes contaminados, estos deben ser tratados de la siguiente manera. Lo mejor en ese caso es hacer pruebas de laboratorio, asesorarse con la corporación para ver si el lote en el suelo y material vegetal tiene la presencia del nematodo, del hongo o de la bacteria. Tercero, es necesario disminuir las aplicaciones de materia orgánica en los suelos o realizar aplicaciones de acuerdo con los resultados de análisis físico-químicos efectuados a los lotes que se cultivan con cebolla. Corpoica, tecnologías para mejorar el sector agropecuario colombiano. Gracias por ver el video.